Mi nombre es Victoria Villanueva Chacaltana. Mi nombre es Robert Lacombe. Tengo 39 años y soy haitiano. Soy Elena Salave Rodríguez, tengo 52 años. Vengo de Colombia. Me vine por motivo de un trabajo que se me presentó acá en Chile. Bueno, por la situación, por la crisis, por todo. Me encuentro en Santiago de Chile. Somos las venas abiertas, el combo que abre la puerta, que despierta sus límites. Sin imitación, somos maquinaciones similares, en sangre oprimida por los crueles militares. De la ambición de turno, de un mundo enfermo que duerme despierto. Ante todo, somos parte de un todo sin muro, lejos de asuntos del consumo. Ante todo, solo somos ese canto que los esclavos cantaban en la sierra. Soy hermana del mundo, mis pasos no tienen lugar. Mi destino se ha forjado en tierras lejos de mi hogar. Soy hermana del dolor, indio negro, mi sudor. No tengo nada en las manos, no hay miedo en mi corazón. En serio, favela, pobla o pijamas serían la misma historia que recorren las arterias de resistencia. Somos todos parte de tefera, la te fuerte, la herencia de nomades. Somos más que un número más. De un cúmulo de unos cuantos, que sobrevivirán buscando. La respuesta, la fuerza, puesta arriba. Para derribar su muralla, hermano. Hijo de la misma madre, tierra, su foratero. Sin límites, sin frontera. Multicolor, la cordillera, el océano, el cielo y toda la ciudad. Soy ciudadana del mundo, mis pasos no tienen lugar. Mi destino se ha forjado en tierras lejos de mi hogar. Soy hermana del dolor, indio negro, mi sudor. No tengo nada en las manos, no hay miedo en mi corazón. No tengo nada en las manos, mañana me voy de aquí. No tengo nada en las manos, mañana me voy de aquí. No tengo nada en las manos, mañana me voy de aquí. No tengo nada en las manos, mañana me voy de aquí. Con coraje yo enfrento el frío, con coraje enfrento el desdén De la mirada extranjera por el color de mi piel Con coraje yo enfrento el frío, con coraje enfrento el desdén De la mirada extranjera por el color de mi piel De la mirada extranjera por el color de mi piel